¿Qué es la ciudadanía que está esperando la dirigencia política? Y para ellos saben que la única manera es hacerlo con diálogos, con acuerdos, con consensos, con la participación en el Congreso de todos los que somos representantes en mayor o menor medida o porcentaje. Y esto hoy no es así, se construye un poder imponiendo, no convenciendo. Y bueno, a mi modo de ver, esto es parte de lo que lo llevó a la ciudadanía a generar una expectativa de cambio. Y se volcó por distintos partidos, cambiemos, el Frente Renovador mayoritariamente, pero también el FID y las otras fuerzas políticas. Así que se abre una nueva etapa, que creo que es muy importante para Argentina desde muchos años de democracia. Y también debo admitir que a mi modo de ver, la figura que aparece como relevante en esta elección es la de la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero habrá que ver cómo reaccionan ahora los dos únicos candidatos a presidente. En su apertura, lo acabo de escuchar cuando venía Mauricio Macri, a su jefe de campaña, cuando le preguntaban si va a convocar a otras fuerzas políticas, hasta el propio Frente Renovador. Y el propio jefe de gabinete y Mauricio Macri, perdón, el jefe de campaña, Marcos Peña, decían que en nuestra propuesta está el de unir a los argentinos. Bueno, sinceramente quiero agradecer en nombre de Alfredo, en nombre mío, en nombre de todos los componentes de la fórmula, la ciudadanía de Mendoza. Pero también creo que es una elección distintiva a nivel nacional. A mí me ha sorprendido realmente, gratamente, mucho más gratamente tal vez de lo que esperábamos. Sabíamos que podía ser un resultado positivo, pero no tan beneficioso en términos de balotage. Y haber ganado la provincia de Buenos Aires, mis felicitaciones a María Eugenia Vidal, una mujer que realmente ha hecho un trabajo puerta a puerta, cara a cara. Y la gente ha sabido, ha confiado en su vocación de servicio y en el trabajo que va a hacer. Mis felicitaciones también a Gerardo Morales. Han sido respuestas en el país que realmente demuestran que hay una madurez, hay un cambio. Que ya la gente ha captado sensiblemente los problemas que vive cotidianamente y que también son producto de una mala gestión de este kirchnerismo. Que ha abusado de su estrategia de construcción de poder, que no ha respetado el federalismo, que no ha respetado las instituciones. Que ha avasallado la justicia, que ha avasallado los derechos individuales. Pero lo peor de todo, al negar la realidad, ha dañado la vida cotidiana de los ciudadanos, quitándoles mucho de su esperanza, de sus expectativas, de sus oportunidades. Bueno, creo que confió la gente en este cambio. Es muy importante, por eso estamos tan agradecidos, pero también lo asumimos con una inmensa responsabilidad. Gracias.